Finalmente, va bueno de cabeza, tocó para Medini, se le ha visto a Bono por este costado, insiste Medina, la barra con muy bien, va por Garcino, una categoría sensacional de número 5, Diego. Temento, el quite, sin infracción, lo hizo pasar de largo, juegue, vado, juegue, que viene para Iglesias, Iglesias la filta para hoy, está el tanque lo tiene, está el tanque. Faco Garcino, vete para Acosta, Acosta de Memori, de primera para Salinas, Salinas, envío a largo de Salinas, viene para que la venga buscando arriba, el tanque se la llevó Coseli, se mete Coseli en el área, está el tanque, cayó, en el área verde le quedó el rebote, Coseli atrás, puede ser, ahí está, ayudará. ¡Aaah! ¡Gol! 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 Iglesias a la mitad de la cancha, saliendo a Acosta, Acosta tocó la pelota en cortito, escapó de la marca, insiste todavía el tampero, quiere, quiere su gol, el rebate al arco. ¡Póngase de pie, apláudelo toda la noche! ¡Qué!